A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de Conti en Directo Tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna Bienvenidos ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro programa el día de hoy, 12 con 11 minutitos Hoy día jueves 15 de febrero, después de una tremenda jornada junto a Andrés de León En el Día de los Enamorados acá en nuestra comuna Tendremos impresiones del público, tendremos impresiones del propio artista que extrañaba nuestra comuna Hablamos también con el encargado de la Dirección de Cultura y Turismo, don Ricardo Valdés En fin, tendremos arte e información que compartir referente a lo de ayer ocurrido en Plaza de Armas Y también comentarles y queremos saludar el día de hoy a quienes han dado una tremenda pelea Quienes han estado siendo los protagonistas en nuestro país en los últimos tiempos Porque hoy 15 de febrero se recuerda o se conmemora oficialmente a través del Decreto Supremo número 47 Con fecha 2 de junio del año 2009 El día del... ¿De qué puede ser? A ver, el día de quién Del brigadista forestal Pues hoy día se celebra el Día Nacional del Brigadista Forestal Que se oficializó por Decreto Supremo número 47 el 2 de junio del año 2009 Del Ministerio de Agricultura Instornándose el 15 de febrero en recuerdo a los 12 brigadistas forestales Selco Y el piloto de un helicóptero de la empresa Flick Servicios que fallecieron ese año combatiendo incendios forestales Así que desde esa vez por este accidente Se está celebrando el Día Nacional del Brigadista Forestal Así que a todos los brigadistas forestales que han dado una tremenda pelea Que han estado peleando, combatiendo los incendios forestales Nuestro saludo para cada uno de ustedes Así que de verdad, grande labor que hacen los brigadistas forestales Así que de verdad, un aplauso y bien merecido en honor A estos 12 brigadistas forestales que perdieron la vida En un combate de un incendio Así que el día de hoy partimos de esta forma También saludando a quienes están de cumpleaños el día de hoy A quienes cumplen un año más de vida Y a quienes también están de onomástico el día de hoy A todos los Faustos A todos los Faustos Un saludo para todos y cada uno de ustedes Yo conozco un Fausto que maneja colectivo Así que si me está escuchando Don Fausto, el colectivero Ahí le mando un cariñoso saludo en su onomástico Hoy 15 de febrero 12 con 14 minutitos Y comenzamos nuestro contento en directo junto a la ley Y esta canción que lleva por título Día Cero Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes Ahí teníamos a La Ley con Día Cero Encuesta Musicalaria Hay que saber enojar un compañero de trabajo mío No, es buena la ley En comparación, bueno A cada uno No, mejor no digo nada Ya, no digo nada mejor Yo callado 12 con 19 minutitos teníamos a La Ley Junto a esta hermosa canción denominada Día Cero A esta hora de la tarde Bueno, se me había quedado pendiente Ir a la raíz o el trasfondo o el significado de Fausto Quien es el onomástico que estamos conmemorando el día de hoy Bueno, Fausto es un hombre propio masculino de origen latino Y su variante del español significa Próspero, dichoso, feliz Y que trae buena suerte Del latín Faustus Proveniente de la raíz Como el que favorece De ahí viene entonces el nombre Fausto Y su significado Proveniente de la raíz Como Faveo De favorecer Y Fausto significa Próspero, dichoso, feliz Y que trae buena suerte Así que Don Fausto A usted Se los saludo el día de hoy También contarle a nuestros amigos Que tenemos cielos nublados En la Perla del Mable O usted me dirá Ay, pues estamos viendo que está nublado Pero es que no está solamente En Solamente Está nublado aquí nomás No en toda la comuna Aquí en el centro En el urbano está nublado Pero en otras partes de nuestra comuna Hay solcito Y se espera que a eso de las 15 horas Entre las 15 y las 18 horas Probablemente pueda Despejarse Lo que sí les quiero contar amigos míos Que para el viernes 16 Sábado 17 Y domingo 18 Cielos totalmente despejados En la Perla del Mable Temperatura máxima Para el día de hoy En nuestra comuna Temperatura Que va a llegar a su pic De 17 grados Tan solamente Acá en nuestra comuna Con una sensación térmica De 19 grados Esa va a ser la sensación térmica Del día de hoy En nuestra Perla del Mable Con Bastante Poquito viento Así que va a estar Bastante rico Y agradable Para ir a disfrutar De una tarde De boteros El día de hoy A partir de las 3 De la tarde En orilla del Río Maule Rin acuático Gincana acuática Espalo encebado ¿Qué más tendremos El día de hoy? Con cursos Sorpresas Y mucha diversión En la tarde de boteros Que se va a estar viviendo El día de hoy A orillas del Río Maule Ribera Sur Del Río Maule Todos apostados Ahí en Calle Mont En el Muelle El Pasaje Como se dice tradicionalmente Las invitaciones Para que puedan disfrutar De estas tremendas actividades Que son Parte importante Del patrimonio Cultural Y fluvial De nuestra comuna Y también ¿Por qué no decirlo? Patrimonio Económico Ya que hay muchas familias Que viven Del turismo Viven Del paseo De botes O en Catamarán Y antiguamente También Dentro de todas Estas actividades Es reconocer La importante labor Que tuvieron Aquellos boteros De antaño Cuando nuestra ciudad Era un tremendo Polo turístico En un momento De la historia Constitución Fue mucho más Que Valparaíso Viña del Mar ¿Sabía usted eso? Bueno Hay un libro Que se llama Constitución Puerto Mayor Y ahí Nos explica un poco De que las grandes Estirpes De nuestro país Venía a vacacionar A nuestra Perla del Mable Con sus rocas milenarias Con sus arendas negras Con su río Navegable Que hasta el día de hoy Gracias a Dios Tenemos un río Navegable Y que sin duda Nos marca Historias De tragedias Y de Buenas noticias Así que de verdad Una ciudad Que sale adelante Y que también Todo el sector De La Poza Echeverría Calle Blanco Una localidad También Gaña Muy marcada Por los boteros Y la pesca En el río Maura Así que Tarde de boteros Por ahí me contaron Que ya había llegado El gorila Anda por ahí Dando vuelta Anda Anda revolcando El gorila Anda buscando A quien devorar El gorila Y ahora no sé Cómo lo va a hacer El gorila Porque antiguamente La historia Relata que Se raptó Una novia Pero ahora La pregunta Que nos hacemos Todos nuestros Habitantes De nuestra Constitución ¿En cuál isla estará? ¿En la isla Poniente O en la isla Oriente? Porque hay dos islas Ahora Como es la naturaleza Vos ve Como es la naturaleza Cómo va cambiando Cómo se va Transformando La naturaleza Yo de chiquitito Nací Con una pura isla Ahora hay dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya En fin Hoy Tarde de boteros En el río Mable A partir de las 15 horas También me informan Por interno Que van a haber Competencias de remo De botes Así que hay Botes tanto En categoría Femenina Y masculina Así que si usted El día de hoy Está en nuestra comuna Nos está escuchando O viene viajando Se está enterando De esta noticia Tarde de boteros Con precios populares Para que usted pueda Pasear en bote O también puede estar Presenciando Las entretenidísimas Actividades que Nos van a traer Los boteros Del río Mable En esta tarde De boteros A partir de las 15 horas En el borde Río De nuestra ciudad Y ya Pues Santa Feria Nos dicen Esperanza En vivo Desde el Movistar Arena Y que compartimos A esta hora De la tarde Haciendo ya A las 12 con 24 minutitos Estás escuchando Conti en directo A través de la 92.5 FM Radio Oleajes 12 con 28 minutitos Y teníamos a Iyapu Junto a Santa Feria Morena Esperanza Esperanza en vivo Desde el Movistar Arena Clásico de Iyapu Y que también ha sido Parte del folclor Latinoamericano Y también de nuestro país Atención Tengo un comunicado De la noche Del río Maule Noche Veneciana Se invita Sindicato de boteros Sindicato de pescadores Agrupaciones comunitarias Junta de vecinos Y comunidad En general A ser parte activa De la noche Del río Maule A desarrollarse El sábado 24 de febrero Desde las 21 horas Incribe tu embarcación Con su documentación Al día Y participa De esta tradicional Actividad Inscripciones E informaciones En oficina De turismo Municipal Ubicada en calle Cruz Sin número En plaza De armas Fecha de inscripción Desde el martes 13 Hasta el 20 de febrero O sea Hasta el próximo martes Invita La ilustre Municipalidad De constitución Y la dirección De cultura Y turismo Municipal Así que se invita A todos los sindicatos De pescadores Agrupaciones comunitarias Sindicato de boteros Juntas de vecinos Y comunidad En general A ser parte activa De la noche Del río Maule A desarrollarse El sábado 24 de febrero Van a haber categorías También a premiar Premios en dinero En efectivo En fin Así que ya lo sabe Entonces a participar Y ser parte también De esta tradicional noche En el río Maule O noche Veneciana Como usted le quiera llamar Fecha de inscripción Desde el martes 13 Hasta el 20 de febrero Del año 2024 También contarle Amigos míos Que siendo ya Las 12 horas Con 30 minutitos Tengo que invitarle A la playa Del deporte Pero claro que sí Pues primera playa Playa Los Gringos De jueves a domingo O sea Desde hoy A domingo Fútbol playa Zumba Paletas Diversión Y buena entretención En la playa Del deporte Playa Los Gringos Te esperamos En la invitación Que nos hace La corporación De deportes Y la ilustre Municipalidad Porque el verano Es en Conti Año 2024 Y también contarle Amigos míos Que el día De ayer Tuvimos Una tremenda noche Junto A nuestro destacado Luis Mi Rivera Que estuvo abriendo Los Fuegos Con una destacada Participación Y también Noche de los Enamorados Con Andrés De León Ya vamos a ir Con esas entrevistas Impresiones Contarles que este Sábado 17 Tendremos la visita Musical de Los Bunker Que estarán En vivo Y gratis En nuestra comuna Los Bunker En la gran Fogata Show A desarrollarse En la playa Y el sábado 24 de febrero Ya ir cerrando Entonces Nuestra Nuestro verano Noche del Río Maule Villa Acariño Y Banda Tropical De Ballena Así que ya lo saben Entonces Actividades Por doquier Todavía queda verano En nuestra Perla del Maule Y no es que el verano Se acabe el 24 de febrero Sino que todavía Nos queda 29 Otros que se van a tomar La primera semana de marzo En fin El verano sigue En nuestra Perla del Maule Pero nos vamos a abocar A lo que se estuvo viviendo El día de ayer En la Plaza de Armas De Constitución En el corazón De nuestra ciudad En donde grandes Y chicos Emprendedores Comerciantes Y toda la familia Estuvo disfrutando De un grandísimo show De primer nivel Con un destacado artista Si yo le hablo Como Cristian Fernando Garcés Aguirre Usted me preguntará ¿Quién es él? Bueno Él estuvo ayer En el escenario principal De Plaza de Armas Porque es Cristian Fernando Garcés Aguirre Más conocido Como Andrés de León Es un cantautor Y compositor Chileno de baladas Tras su debut Disco gráfico En 1993 Con mi loco Amor de verano Logró discos De oro y platino Por ventas En su producción Quiero tener fe En el año 2010 Artista De dilatada Trae historia Que estuvo El día de ayer En nuestra Plaza de Armas Recordando temas Como por ejemplo Amor a domicilio A la luz del mar Como debo hacer Anclada en mi corazón Todo este tiempo Llévame de ti Otro lado Alguien como tú O en fin Clásicos De clásicos Éxitos tras éxitos Y estuvimos también Hablando con el público Con los enamorados Que estuvieron ayer En Plaza de Armas De Constitución Y esto nos comentaron En relación a la presentación De Andrés de León Y esta noche De los enamorados ¿Qué les parece Esta noche El amor en Constitución? Una noche muy bonita Una noche muy cálida En este caso Como es el día Estamos celebrando El día de los enamorados Aparte el día de la amistad ¿Cierto? Y nada Un show Muy bueno Muy lindo Con una producción Bien bonita Y nada A seguir celebrando El día del amor Nada más Yo feliz Me encanta Andrés de León Una noche romántica Está súper entretenido Está bonito Hay que reconocer Y admitir Que al principio Fue un poco difícil Y duro el comentario De los shows Que se venían en el verano Pero ya con estos eventos Los Bunker Y Andrés de León Y otros expositores Que han venido Cambió absolutamente Y hay muchos Así Listo Eso es todo Gracias Muchas gracias Ahí escuchábamos Algunas interpretaciones O opiniones De público En general Que estaban muy contentos Con esta participación De Andrés de León También hablamos Con el director De la corporación De Perdón De la corporación No No, 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 no Del Departamento De Cultura Y Turismo Municipal Don Ricardo Eduardo Valdés Que también tuvo palabras Para referirse A este espectáculo En lo concreto Sí, la verdad Que un gran marco De público Para esta noche De los enamorados La noche de la mora Acá en Plaza Armas Y tener en presente Muy presente Que tenemos Gran artista Como Andrés de León Muchas comunas En Chile Que se van a tener Este espectáculo Que hoy día Podemos disponer Así que Muy contentos Con la visión De nuestra municipalidad Nuestro alcalde Fabián Pérez De su consejo municipal Por apoyar Este tipo de iniciativas Que vienen a contribuir Al desarrollo De los espectáculos De la cultura No solamente Constitución Sino que también De los cientos O miles de turistas Que vienen a nuestra ciudad El verano se encontre Ha sido un verano intenso Y para todos los gustos Hemos tenido actividad Para los niños Para los jóvenes Para los adultos Adultos mayores Y hoy día Para todos los enamorados Así que nos queda verano todavía A seguir disfrutando De esta temporada Estiva del 2024 Y por supuesto Como ha sido ahora En absoluta normalidad Con seguridad Cuidándonos entre todos Para que este sea Un gran espectáculo Ahí teníamos A Don Ricardo Valdés Director de Cultura y Turismo Municipal Y tenemos mascota El día de hoy Acá en el estudio Tenemos una tremenda mascota Ahí que la vamos a estar mostrando Ahí a la secretaria Para que La pueda adoptar Y le podamos poner un nombre Ahí tenemos una mascota Que me acabo de dar cuenta También hablamos Con el artista principal Hablamos con Andrés de León Quien también tuvo Palabras de agradecimiento Por haberse presentado En nuestra comuna No, yo feliz Feliz Hace bastante tiempo Que no podía venir A Constitución Y la verdad Es que feliz Feliz de poder Reencontrarme Con un público maravilloso Que siempre me han recibido Con los brazos abiertos En estos 30 años De carrera Ya imagínate O sea, es mucho tiempo cantando Y es muy bonito Ver como la gente se emociona Siguen cantando mis canciones Es simplemente maravilloso Seguimos, seguimos Mañana nos vamos a Ya vamos rumbo O sea, más al sur Nos vamos a Purén Y seguimos, seguimos Esta gira no para De hecho, terminamos Yo creo que a mediados de marzo Fines de marzo Pero ¿Pero que parte de esa procesada? Sí, hay de todo Sí, hay de todo Un poquito Yo creo que han salido Nuevos valores Y uno tiene que Es parte de las modas De los tiempos Pero lo lindo de esto Es que la música romántica Sigue ahí Sigue estando en el corazón De la gente Y va más allá De una moda O de algo pasajero Creo que esto se queda Para siempre Es que Como te repetía Yo creo que la música Poder tener un repertorio romántico Que llegó en un momento Especial de la música Donde La música se quedó De cierta manera Es maravilloso Poder tener canciones Que sigan recordándose Y por eso mismo Yo creo que Que te siguen pidiendo Te siguen llamando Para poder compartir Con la gente Como el día de hoy Un saludo Gigante Lo pasamos increíble Y muchísimas parejas Muchos enamorados Lo pasamos increíble Creo que hice bien Mi trabajo Ahora les corresponde A ustedes Pasarlo lindo Esta noche El 14 de febrero Un gran abrazo Ahí escuchamos Andrés de León Que tuvo palabras Para referirse También a esta presentación Ya que por muchos años No había venido A Constitución Y que el día de hoy Haya tenido este recibimiento Y dice Yo ya la tarea la hice Ahora les corresponde A ustedes A las parejas Poder seguir celebrando Este día De los enamorados Así que de verdad Exitosa presentación Check hacia arriba De lo que fue Esta tremenda actividad Y a prepararse Porque ahí lo decía Hay artistas para todo También don Ricardo Valdez Así lo afirmaba Para los grandes Para los chicos Para los jóvenes Para los adultos Partimos el día martes Con una tremenda presentación También de Germán Casas Junto a Los Extraños El miércoles Andrés de León Mañana también tendremos Espectáculos en Plaza de Armas El día sábado 17 Los Bunker En fin Tendremos bastantes actividades Todavía que nos quedan Para seguir disfrutando De este verano Acá en nuestra ciudad 12 con 38 Minutitos Seguimos con buena música También estuvo en Constitución Felipe Caballero Si yo le digo Felipe Caballero Usted me dice ¿Quién es Felipe Caballero? Bueno Por muchos años Fue el vocalista Del grupo Eschizo Estuvo presentándose En nuestra comuna Algunas semanas Atrás Y nos va a traer 47 minutitos Y tenemos una importante Persona con quien hablar Porque no vamos a dar nombres Todavía Pero él sabe De tremendos artistas Que hemos tenido Durante algunos días Acá en nuestra comuna Y nos va a contar Referente Una tremenda sorpresa Que vamos a tener También el día De Si no más recuerdo Hoy día o mañana Aló ¿Con quién hablo? Hola Juanito ¿Cómo está? Buenos días Espero que estén muy bien Y saludo A todos los auditores De Radio Real Que se ven Que estén Que estén formando Les acompañan A toda la gente De la solución Oye ¿Qué hay de cierto Don Marco? Que vamos a tener El tributo De Vicente Fernández Y de Nodal Con una tremenda Noche mexicana ¿Es cierto eso? Mañana Toda la gente Invitada Mañana viene El 16 Con las noches Familiares De tributo Vamos a estar De las 2 y media Todos invitados En adelante Entre las 12 de la noche Vamos a tener Al gran Vicente Fernández El tributo Obviamente Porque la música Vive Para siempre Aunque lo Cantante Ya no esté Con nosotros La música Siempre vivirá En nuestros corazones Y en nuestra mente Entonces Vamos a tener Una noche romántica Porque en la semana Es el mes Es el año De los enamorados De los pedreros Yo como bueno Lo siento así Con mi esposa No sé qué Eso le iba a preguntar Porque al parecer Estuvimos ayer Con Marco Antonio Solí También en la zona norte Fue un éxito Rotundo Fue una noche Muy bonita Bueno Le cuento Para que vea Porque la gente Ve el show Pero de repente No ve las cosas Que pasan atrás Primero yo estuve Con Marco Antonio Solí En Chancó Tenía que cantar De las 9 de la noche A un cuarto Para las 10 Bueno Tuve que volar Para Chanco También la gente Muy amorosa Muy cariñosa Ya recibió El show Muy bien Después nos vinimos A A Putú Pero mi señora Estaba de productora En Putú Y junto con la gente Que trabaja ya Todo muy amable También en Putú Estaba cantando Vicente Fernández Y de ahí Cantó Al Cantor Se calcula Que había unas 700 Personas Dicen que El evento más grande Que ha tenido Putú Con este tipo De evento Así es Pero en este evento En este tipo De evento Había mucha gente No lo dejaban Bajar Del escenario Voló otra a otra Revían fotos Y fue Muy bonito Porque además La gente De Chancó Perdón La gente de Putú Se preocupó De ornamentar Y de emocionar El escenario Y nosotros A través de Teleconti Como transmitimos Nuestro show La gente Va a poder ver Y va a estar Por la siguiente En la plataforma En Facebook Y bueno Eso te iba a comentar Perdón Perdona Marco Eso te iba a comentar Que a lo mejor Mucha gente dirá Oye Son los dobles No son los originales Pero aquí hay algo También de arte Y he tenido la oportunidad De conocer a varios de ellos He tenido la oportunidad También de presentarlos Muchos de ellos Y sabes que El tremendo trabajo Que estos personajes Hacen de imitar Tanto Su forma vocal Su vestimenta Su gesto En algún momento Tú llegas a pensar De que estás Con el artista original Porque hay un tremendo Profesionalismo Por parte de estos Cantantes O actores Lo vamos a llamar O representantes De estos tributos Que sin duda Hacen que nuestra mente Y nuestro corazón Se traslade A llegar a pensar Que son nuestros Artistas originales A ese nivel Estamos hablando Es muy cierto Lo que tú dices Juanito Porque son cantantes Profesionales Que No sé Natalino Eran imitadores De Maná Por ejemplo Y muchos otros Américo también Es un gran imitador Porque Américo No tiene ninguna canción Propia Todas las canciones Son co-es De otros artistas Entonces Son muy profesionales Estos cantantes Porque están paseados Por todos los canales Por todos los canales De televisión Por muchos países Cabe señalar Por ejemplo Que Marco Antonio Solí Que en Ecuador Siempre viajan Y en octubre Ahora va a Guatemala Por ahí es una entrevista Llega noche Que hablar Por ejemplo Que no lo he podido traer Porque Por razones económicas Así de siempre Por ejemplo A Miguel José Yo he traído Privado Para los PAP Lo he traído Varias veces Pero a la plaza Como son eventos Más masivos Obviamente Que el valor Es diferente Claro Oye Incluso Perdón que te interrumpa Miguel José Estuvo presentándose En un programa español Un programa español Diratado de tres historias Que es Gostal En España En donde dejó Al jurado Boqui abierto Y el público De pie Aplaudiéndolo O sea El nivel El nivel De igualdad De imitación Es destacable O sea De verdad Yo me saco el sombrero Pero en lo particular Marco Para ir terminando Mañana Entonces Noche mexicana El tributo a Vicente Fernández Y a Nodal ¿A qué hora? La gente puede llegar Desde las nueve de la plaza Para que compren artesanía Para que disfruten De las cosas ricas De toda la gente De Guanabana Que está en la plaza Y cinco Y cinco de las diez En punto Comienza la música Perfecto Primero Marco Pero muy bien Estamos conectados Así es Espero Espero que En los próximos Chavos Ahí Contra Con la Es que yo estoy También en otras Ligas Don Marco Estoy ya Internacional Cuando Venga Miguel Bosé Yo también Ahí vamos A firmar Contratos Juntos Ya Oiga ¿Qué nos va a visitar El 23? El próximo viernes Desde este viernes Estamos con los bastantes Ya han sonado Nos alzamos Por mi parte Por los topos Y los tributos De la plaza Vamos a estar Con una gran noche Ochentera Para terminar bailando Para la previa De la noche Deneciana Nosotros vamos a estar En la onda Ochentera Porque Vamos a ver Quién abre ahí Porque Vamos a estar con Nico Sid Que es el tributo De John Sequísimo Sí, no Buenísimo Guidiere Pero Vamos a estar Cerrando Yo creo que A partir del Nico Ahí vamos a ver Quién abre No sé Ahí me puedo A llevar Jalito Ah, pero ahí ¿Quién es el otro artista? Yo le digo El tiro ¿Quién abre Y quién cierra? BG Sí No, estos son los de la primera Son de primera Sí Oye Marco Y me imagino Yo también Agradecer La oportunidad Que se genera Para poder hacer Estos shows familiares A la municipalidad Constitución Al público Que siempre fielmente Se reúnen Para poder disfrutar De estos eventos Y que si nosotros Nos los tuviéramos Que pagar Usted que también Trabaja en particular O estos artistas Que se presentan De repente Hay entradas Que están Costando 20 mil pesos 25 mil pesos Y acá la municipalidad Nos da la oportunidad De poder disfrutar De estos grandes artistas Que son tributos De forma gratuita Para que la pueda Disfrutar Grandes y chicos En plazas de armas Con toda la seguridad Con un buen sonido Y un espectáculo De primer nivel Que se va a poder llevar Gratis Acá en nuestra comuna A los que nos están visitando Y de quienes somos De nuestra ciudad Oye tuvimos ayer Andrés de León Tuvimos a Germán Casa Tuvimos A Joe Vasconcelo Intigimani Claro Oye buenísimo Buenísimo Así que Igual Hay actividades Gratis Para la gente Y la gente Se entretiene Se divierte Es lo último Conito Si Para no quitarse tiempo No es que se nos cae Buenísimo Buenísimo Buenísima Para no quitarse Para no quitarse Para no quitarse tiempo Para no quitarse tiempo Y que la municipalidad Nos acompañe Con estos shows Porque el turismo Hay que hacer todo el año Claro Y se pueden hacer Muchas cosas Ahí en la plaza de armas Que tampoco son tan caros Entonces se pueden hacer Muchas cosas Y invitar a toda la gente De constitución Así es Pero mañana entonces Vicente Fernández Y Nodal Noche Mexicana De tributos En Plaza de Armas Y el 23 de febrero Nico Cid Junto a los Bigis Que van a ser Los espectáculos Que dicho sea de paso Marco Con estos cierros Todos los eventos Que se han desarrollado En nuestra comuna Son gratis Todos los eventos Salvo Salvo El del día sábado En donde vamos a estar Pidiendo un alimento No perecible Para ahí también ayudar A nuestros vecinos De Valparaíso Que han sido afectados En el show De los Bunker Donde ellos también En todas las actividades Que han sido De forma gratuita Ellos también han hecho Este llamado A llevar alimentos No perecibles Marco Quiero agradecerte Tu tiempo Invitar a la comunidad A disfrutar el día de mañana El gran tributo He tenido la oportunidad De conocerlo Tremendo Personaje Vicente Fernández Tremendo Personaje Cristian Nodal Y el 23 de febrero Entonces Villis Y Nico Cid Con todos los clásicos De los 80 Así que ya lo sabe Panorama Para que usted ya lo agende Gratuito En Plaza de Armas Marco Que tenga una excelente jornada Muchas gracias Chao 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 Ahí tenemos parte entonces De lo que son los programas Y actividades Para este fin de semana Mañana entonces Vicente Fernández Nodal El sábado Los Bunker En la playa La próxima semana Nico Cid Y Villis Y después Villa Cariño Y también Banda Tropical De Vallenar Son parte de algunos De los artistas Que vamos a tener Para lo que nos queda Del verano Acá en nuestra comuna Nos despedimos Que tenga una excelente jornada Chao Chao Y hasta el día lunes Porque mañana tenemos Sintonía Mayor El espacio De nuestros mayores Acá en Radio Leaje Que nos vemos Chao Chao Nos despedimos De otra edición Más de Conti en Directo Agradecemos La sintonía Y los invitamos Para que nos acompañen De lunes a viernes Al mediodía Muy buenas tardes Conti en Directo Es una producción Del Departamento De Comunicaciones De la Ilustre Municipalidad De Constitución De la Ilustre Municipalidad